Hola, hola Mauricio, ¿se acuerda a mí? No, 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 perdón, no María, de San Miguel y Pueblo María, María, sí, ¿qué hubo? ¿Qué hubo María? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuánto tiempo, no? Ya, como nueve años Sí, por ahí, ¿no? Casi exactos Perdón, no, 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 no No entiendo cómo consiguió mi dirección ¿Qué hace aquí? Qué pena, qué pena Parecerme así, yo estuve en su trabajo y tuve que decir Algunas cosas exageradas para que me dieran su dirección Sí, pero ¿qué hace aquí? Vinimos a buscarlo ¿Su hija? Sí Le presento a Isabel ¿Su hija? Sí, ya me dijo tu mami Que es su hija. No, Mauricio, es que ¿Usted es mi papá? A ver, esto es absurdo Uno no se aparece de buenas a primeras con una noticia de estas Sí, yo sé que es difícil, pero imagínese lo que es para mí No Pensar en que voy a dejar a la niña seis meses No sé, no sé cómo sea eso No sé qué se siente, María Perdón, pero esto es absurdo Esto no tiene sentido A ver, vamos a hablar primero de una cosa, ¿sí? Vamos a aclarar primero esto ¿Cómo así que es mi hija? Yo nunca le diría mentiras con algo así Mucho menos pondría a la niña que las dijera Mi mamá no dice mentiras María, ¿y por qué hasta ahora se aparece usted con la niña a decirme esto, María? ¿Nueve años después? Por favor, usted no puede pretender que yo le crea Que no yo, que mi mamá no dice mentiras Niña, es que esto es una conversación de adultos Y entonces vamos a hablar unas cositas con tu mamá La niña sabe todo sobre cómo nos conocimos María, por favor Lo nuestro fue cuestión de una noche Sí, yo sé que solamente fue una noche Y por eso mismo yo decidí ni cómo le están o ni decirle nada Pero en este momento yo estoy en una situación extrema Yo no tengo nadie más a quien acudir De verdad, es una oportunidad que yo he buscado mucho, mucho tiempo No la puedo dejar pasar Además, usted no se imagina lo que ha sido la vida que hemos tenido las dos María, no sé cómo ha sido su vida María, lamento mucho, se ha sido difícil No es mi culpa No es mi culpa Yo no me puedo hacer cargo de ella Yo la ayudo de otra manera ¿Listo? Dígame cómo quiere, qué necesita Yo la ayudo, pero yo no me puedo hacer cargo Tiene que existir otra persona que se haga cargo de... Isabel De Isabel, sí, de Be Esto es un chiste, ¿cierto, María? Ay, María, no me hagas esto, por favor María, no me jodas Bien Oye, ¿estás actuando súper? ¿Va para actriz, sí o no? Ven Eso no es un chiste, papi Mauricio, yo no tengo mucho tiempo porque mi vuelo sale hoy Sale en unas horas María, no ¿Cómo así que mi vuelo sale en unas horas? ¿Me explica esa partecita ahora? No María, yo no me puedo hacer cargo de ella No puedo Menos en estas circunstancias Como usted me lo está planteando, no Pero es que solamente son seis meses ¿Seis meses? Solamente eso para poderle construir un futuro a la niña Un futuro que las dos no vamos a poder tener acá nunca Solamente le pido eso y de verdad no lo vuelvo a molestarse, lo prometo Yo no tengo a nadie, absolutamente a nadie a quien acudir Entiéndame, por favor, ¿sí? Hola, hola Hay noches que nunca se pueden olvidar, ¿verdad? Qué marchiste Qué linda eres ¿Cómo te llamas? Isabel Isabel Ahí te lo dijo con Isabel, amor Chao Chao Un poco flaca ella, ¿no? Vamos a aclarar esto Bueno, María Vamos, vamos a... Sí, aclarado Entonces, niña, sube conmigo aquí que tengo un cuarto para videojuegos Y me esperas ahí que tengo que hablar con tu mamá Unas cosas Espera acá A ver, siéntate ahí, por favor Ahí Quieta, sin tocar nada, sin nada Bueno, ahí, sentada, ya vengo, me voy a cambiar ¿Tiene dos consolas de video? Sí, sí ¿Y para qué? Son mis juguetes En el pueblo también tenemos una, ese, pero se dañó Ah ¿Y? ¿Puedo jugar? A ver, siéntate Sí ¿Tienes las manos limpias? No tengo gusanito Ah, que sea ¿Te quedas ahí? No tocas nada No, ¿sabe que ya no? ¿Cómo así ya no? Igual tengo seis meses para usarla Ahora, prefiero pintar ¿Puedo? Sí A ver Ah, 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 ah No, acá no Allá Allá y, 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 pinta No, acá, en el piso Ven Ahí No, no, no me ensucias nada Ni manchas nada Ahí no te da la luz Oye Ahí no ves nada Acá la luz, entra por allá, volteate Juro no la vi venir Un golpe bajo una herida Lo que más duele es que viene De donde menos temía No sé si pueda seguir Rota de un tajo mi vida Y no pienso levantarme Hasta curar las heridas Hasta curar estas heridas